Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimos y mimos, sobornan El perdón tiene un sabor que no supe conocer Porque nunca me tuve la boca Como tantas otras cosas que supe sin Que ahora la distancia poco importa El perdón tiene un sabor, el perdón tiene un sabor Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimos y mimos, sobornan La traición tiene un color que yo supe conocer En el rostro de un ser muy querido Como tantas otras cosas que supe callar Supe mentir, supe fingir La traición tiene un color, la traición tiene un color Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimos y mimos, sobornan Quiero que me llames de repente Y un teléfono que no sea mío Que suene en el medio de la noche Que nadie le responde, nadie le responde La traición tiene un color, la traición tiene un color Y no busco conocer por ahora Mimos, sobornan Mimos Y mimos, sobornan Los bordes del corazón se dibujan así como se borran Vimos el corredor del corredor, vimos en lo busco como ser foradora.